¡Loro! 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 Espérate, ese es el de lo que toca. ¡Loro! 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 Sí, claro. Por poner el más ejemplo de burlarse, lo que me gusta. Y el oro, dale el oro también. ¡Loro! 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 Ella durmió al calor de las cosas y yo desperté queriendo sexarte un tiempo atrás y yo desperté y yo desperté que nunca suerte las trampas y el amor y aquí ustedes ¡Loro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Invicioso ese! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Nos dos! ¡Ona dos! ¡Una que? ¡Una tú y una yo! ¡Hacemos a ellos enseguida! ¡Hacemos a ellos! No, 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 una tú y una yo y una de las dos enseguida. No, bueno, a la mitad. Esto es la dos enseguida, a la vez. Dijusión más.